Bueno gente, estamos aquí en Mirror Edge Para comenzar con este Let's Play Vamos a ver como me anda el juego y esas cosas Más que todo Call of Raps Bueno, nueva partida Tiene una partida guardada en curso Fácil, Normal, Difícil, Fácil Recomendé la primera idea ¿Dónde está el normal? El fácil y el normal O sea, dice Difícil y el buen normal Vamos a darle normal Cargando episodio Bueno, me ha callado porque veo en la intro Esta ciudad solía palpitar con energía Era sucia y peligrosa Pero vital y extraordinaria Ahora es diferente Al principio los cambios fueron lentos Muchos ni los percibieron, no los aceptaron sin más Eligieron lo más fácil Pero no todos Y a los que no se conformaron Los marginaron y... Los criminalizaron Y ahora son nuestros clientes Nos hacemos llamar Runners Existimos en el límite entre apariencia y realidad El filo del espejo Evitamos los problemas La atención Y los polis no nos molestan Los Runners vemos la ciudad de otra forma Vemos el flujo Los tejados son caminos Y los conductos, posibilidades y vías de escape El flujo nos hace seguir corriendo Seguir con vida Hora de entrenar, Faze Ya sé que lo odias Pero esa caída te ha tenido inactiva en una temporada Bueno, si tengo posibilidad me voy a saltar el entrenamiento Porque ya me pasé el juego Y creo que me acuerdo un poco De como mover las patas Por la zona Así que vea hasta ella y siguen el ritmo, ¿vale? Va a ayudarme a realizar su mente ¿En serio? Si, 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 si What? Si... ¿Tengo ahora automático? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No has sentiremos No. ¿En serio? No hagas Todas las 13 das 16 b ¿Que no? No te caes, no te caes, no te caes Ahí he habido algo, eh bueno, hay una cosa ya Hay una parte del tutorial que es bastante complicada Creo que está más arriba de la operación de ellos Si, me toca Es que hace dos años que no juego esto Como estoy acostumbrado en los juegos, a correr y luego saltar No, 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 no No se va ignorando Esta parte Ah, con Q, vale Entonces hago así En serio, o sea es que lo hice y me dice que no O sea me tengo que quedar agarrado No puedo subirme Y lo que pasa es eso, es que yo me subo Espacio, Q, eh Eh, y fallo, o sea es que esto es Que mal te obliga a tragarte todo esto ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y mantenerte! ¡No me cagas, fallo! ¡Hijo de puta! ¡What the...! Ok, vale. ¿No me reconoció la mierda o no sé? ¿En serio? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ratón uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Hasta la posibilidad de hacer esto! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ups! ¡Ven! Voy a unir esto a la misión principal, o sea, la primera misión. Alternate Arts se presenta una producción de Dice, Mirror's Edge. Dice, Mirror's Edge, Mirror's Edge. Dice, Mirror's Edge. Dice, Mirror's Edge. Claro que les teman miedo a las alturas. Yo voy a ser interesado. Ignorame. Hay unos maletines. Hay cosas que no recuerdo. Sé que hay unas marcas. Hay unas marcas. Son las marcas del runner. Que es donde te dice más o menos. Por ejemplo acá. Acá hay uno. Parece que la pacma va de camino. Tres coperos han sanado el top. Sé que saben defenderse. El cliente se va a cabrear. ¿Qué? ¿Dónde estará el baltín? O será porque... Ya hay algo. O será porque... Porque ni hicieron la partida. Y me ganó un guardajo. No sé. Aquí hay algo. Abajo, abajo. No trabajo. What the fuck. 54... Arland... No te recuerdo al túnel de rata de Portal. Los escondrijos es eso. Ups. Ya me iba. Escalera, que escalera. Bueno... Por acá hay un... Ya hay arriba, pero... Y ese helicóptero está curioseando demasiado. Bueno, voy a quedar buscando el viejo. ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta coño! Eh, ok. Bueno, gracias por correr. oh jesus como agarra el arma? ok eeeh quieres quitarla acaba? bueno, mal hecho me van a matar la madre casi se da la mierda estos maletines son los que van a matar vale, ya lo tengo bien, no están en los hijos tranquila y anda, vale oh shi helicóptero no 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 no